Y como habíamos anunciado en el bloque anterior, vamos a hacer estos hermosos aros o pulseras o cintillos, ¿no? Que vamos a aplicar telas, cordones, ahí vamos a ir a la clase con nuestra amiga Jasna. Muy bien, ustedes tienen como todo listito. Estamos listos para trabajar, exactamente, vamos a trabajar hoy con telas, pero las vamos a aplicar las telas en la bisutería. Ahí están viendo ustedes en la pantalla el trabajo que vamos a realizar hoy, que son esas pulseras. Vamos a combinar el cordón cola de ratón con las telas y algunas perlitas de bisutería. Y esa misma aplicación que vamos a hacer para la pulsera, la podemos aplicar ya sea en los aros, en las trabas. Y vamos a agregar también hoy día un cintillo, para que ustedes tengan todas las opciones, para que puedan dejar, ¿cierto?, este otoño-invierno tan colorido como si fuese primavera. Ah, así es. Espero que no sea muy helado, no me va a decir bien, ¿no? Muy bien, vamos a la lista de materiales. Vamos. Los materiales son los siguientes. Tela de algodón, aguja e hilo, flor de luz, cordón cola de ratón, separadores metálicos a elección y un encendedor. Muy bien. Ahí está la lista de materiales, así que ahora a trabajar. A trabajar rápidamente. Y vamos a hacer lo primero, la flor. Vamos a empezar con la flor, porque esta va a ser como la parte principal de todos los trabajos que vamos a realizar hoy día. Es una flor muy fácil de realizar. Vamos a cortar cinco círculos. La medida lo dan ustedes, pero la que yo estoy ocupando, yo ocupé un carretito de cinta que mide aproximadamente 7 centímetros. Puede ser un vaso, puede ser la tapa a lo mejor de algún frasquito, un tarrito de pegamento, lo que ustedes tengan que sea circular. En este caso, yo ocupé de diámetro aproximadamente 7 centímetros. Entre más grande sea el diámetro del círculo, más grande van a ir cuidando los pétalos de la flor. Ustedes van a tener los círculos y esto es muy fácil y muy rápido. Simplemente ustedes van a doblar por la mitad, de esta manera. Y por la parte en que nos queda abierto, nosotros vamos a ir pasando la agujita con el hilo. Lo ideal es que no vaya muy al borde, que trabajemos aproximadamente a unos 2 o 3 milímetros del borde. Y vamos pasando la aguja, se fija muy fácilmente. Y vamos haciendo todo el contorno de la parte abierta. En este caso, yo estoy utilizando telas de algodón. Solita a esta tela, en este caso, no necesitamos poner entre telas. ¿Se fijaron que yo pasé por todo el contorno de la parte abierta? Tiré el hilo y ya nos quedó un pétalo formado inmediatamente. Y vamos a pasar uno más para que ustedes vean cómo se va formando la flor. Como esto es repetitivo, ustedes lo tienen que hacer 5 veces. Y vamos a pasar un pétalo más. Necesitamos que la tela esté blandita, así que no le vamos a poner nada más. Como les decía hace un instante, no vamos a poner entre tela ni ningún otro tipo de aditivo a esta tela. La vamos a dejar solita. Y vamos a pasar el otro pétalo y tiramos. Y si ustedes se fijan, inmediatamente vamos dando vida a esta florcita ya con dos pétalos. Pero lo vamos a realizar 5 veces este mismo procedimiento. Dependiendo de cómo ustedes doblen el género, es la forma en que vamos a ir dando al pétalo. E incluso ustedes, antes de cerrar completo, podrían rellenar con un poquitito de algodón y nos quedaría un pétalo gordito. También se puede hacer. O ustedes lo pueden doblar de la siguiente manera para que les quede distinto el pétalo. Por la mitad y después las puntas las llevan hacia el centro. Y después recogen y nos va a quedar de esa manera el pétalo. Nos queda distinto. Hay distintas maneras de realizar la forma, ¿cierto? Para que quede distinto el pétalo. Ustedes eligen la que más les guste. La más fácil es la que yo les mostré. Lo importante es recordar que el relleno tiene que ser con, como dijo usted, algodón, pero algodón sintético. Exactamente. Porque a veces no hay sintético en la casa y le ponen del otro y al lavarlo se pone mal olor. Se pone mal olor, no queda igual, la textura es distinta y es mucho más duro. Que eso es muy importante y sea pelotón. Así que tiene que ser algodón sintético, que es una acotación súper buena. Ahora, yo tengo acá ya los cinco pétalos cosidos, ¿se fijan? Era repetitivo, nosotros hicimos dos, lo repetimos el mismo procedimiento tres veces y juntamos ahí en la unión donde nos queda abierto, nosotros simplemente hacemos un remate, juntamos los dos pétalos y cerramos. ¿Se fijan? Ahí donde yo tengo la aguja está el cierre. Hay que tratar de tirar lo más posible, sin cortar el hilo por supuesto, y dejar la perforación pequeñita. Tratar de que sea pequeña, porque la flor es pequeña, la que vamos a poner en el centro es pequeñita y si dejamos muy abiertos los pétalos, a lo mejor va a quedar suelta en el centro. Así que tiene que quedarnos bien cerraditos. Vamos a pasar la aguja para el otro lado, para después poder pasar la florcita. Las flores vienen en distintos colores, ustedes van a combinar la flor con la tela. Puede ser en contraste, puede ser en el mismo tono. Si ustedes se fijan, en este caso yo estoy usando una calipso con azul, así que en el centro voy a poner una flor de luz azul. Y pasamos la florcita y la vamos a coser. Ahí. Y pasamos el hilito. ¿Se fijan? Y la ponemos en la parte central. En este caso no la vamos a pegar con silicona, porque otras veces cuando son aplicaciones simplemente pegamos. En este caso necesitamos coser, porque queremos que quede firme. Y después ustedes van haciendo, si quieren pueden pasar por la perforación varias veces. En este caso vamos a hacer solamente el remate, para que ustedes vean cómo se hace nada más, pero ustedes la dejan más firme. Y vamos pasando, tratando de cerrar un poquito más la perforación en la medida de lo posible. Y ustedes van a ir rematando hasta que les quede bien firme el hilo. Y ustedes estén seguros que la flor ya no se va a caer. Ahí ustedes cortan el hilo. Yo ya tengo una que está lista. Ya la tengo bien rematada, bien cerrada. Ya la flor quedó bastante firme, no se va a caer. No tenemos ese problema. Y qué vamos a hacer en ese momento, cuando ya tenemos bien firme la flor. Vamos a comenzar a trabajar en los diferentes, cierto, productos que vamos a lograr a través de esta aplicación. Les voy a explicar rápidamente con la pulsera. Van a trabajar con cordón cola de ratón. Vamos a utilizar una guía central que es aproximadamente de 50 centímetros. Yo tengo esta bandeja, que es para trabajar en macramé. Porque lamentablemente ya no se consiguen tan fácilmente este tipo de bandejas. Ustedes pueden utilizar una bandejita, por ejemplo, la que llevamos a la cama, cierto, la que llevamos a la mesa. Amarran a los lados o simplemente con un alfiler de gancho. Ustedes lo amarran en algún lugar que nos quede tirante la parte central. No necesariamente tiene que ser la misma bandejita. Como guía vamos a utilizar medio metro de cordón. Y aproximadamente dos metros, que son los que nos van a servir para hacer los nudos. Vamos a pasar dividido en dos o a la mitad el cordón. Y vamos a hacer un nudo simple o nudo plano. Simplemente pasamos uno por encima y el otro por abajo. De esta manera y vamos a tirar. Y si ustedes se fijan, nos va a quedar el hilo en una parte dentro del nudo. Y ese que queda dentro del nudo, ese cordón es el que nosotros vamos a tomar para continuar con el siguiente nudo. Yo lo voy a poner más abajo, simplemente para que ustedes lo vean. Pero ustedes tienen que calcular siempre en la bandeja que ustedes vayan a utilizar el largo de la pulsera. Vamos a hacer el nudo. Si se fijaron, acá yo tengo donde está gordito. Vamos a tomar ese cordón y lo vamos a pasar por encima del hilo que está haciendo de nuestra guía, cierto. Y el otro, el que tenemos al lado, lo pasamos por encima del cordón y por debajo. De esta manera. Así. Se fijan que va como cruzadito. Y tiramos, lo hacemos nuevamente por encima y por debajo. Y tiramos. E inmediatamente se va formando la base que va a ser nuestra pulsera. Lo vamos a hacer unas veces más para que ustedes vean. Por encima de la guía y por debajo el que tenemos al lado. Y tiramos por encima de la guía. Tomamos el de al lado y pasamos por debajo uniendo ambos hilos. Y tiramos. E inmediatamente vamos obteniendo, si ustedes se fijan, un cordón que va a ser planito. Por eso se llama nudo plano. Por encima, por debajo. Y tiramos. Este mismo procedimiento ustedes lo van a hacer la cantidad de veces que sea necesaria. Yo utilicé aproximadamente 55 puntos para realizar la base de la pulsera. Y nos va a quedar, cuando ustedes terminen, de esta manera. Algo muy importante es que ustedes pueden utilizar no solamente esto como base. Puede ser una gamusa, por ejemplo, de un centímetro de ancho. O una gamusa de 3 milímetros. Pero realizan una trenza con ella, también puede ser. Para que nosotros la cerremos, simplemente vamos a cortar los excedentes de las orillitas. Y vamos a quemar. Ahí. Y después sellamos. Y hacemos lo mismo al otro lado. Cortamos el excedente. Y vamos a sellar. Ahí. Y sellamos. Bien selladito para que no se desarme. Y después ustedes van a doblar por la mitad. Y van a unir estos dos hilos que nos quedaron. Si ustedes se fijaron que quedó uno hacia adelante y uno hacia atrás. Y ahí nosotros vamos a hacer el cierre. Que va a ser exactamente el mismo nudo plano que realizamos en la parte superior o en la parte completita de la pulsera. Este nudo va a ser la cantidad que ustedes quieran, las veces que ustedes quieran. Si, por ejemplo, la pulsera nos quedó cortita, podemos el espacio que nos falta rellenarlo con este nudo. O simplemente hacer dos o tres si nos quedó muy larga. Vamos a hacer uno más. Pasamos por encima de la misma manera. Y luego por debajo el que tenemos a un costado. Y después hacemos el mismo procedimiento de cortar los excedentes y de sellar. Cuando ustedes hagan este tipo de nudos, es necesario que el hilo o el cordón que ustedes utilicen sea especial para quemar. Que se derrita. Si ustedes se fijaron, este tipo de cordón, que es un cordón acrílico, que es de raso, se derrite. Y lo podemos sellar, que eso es importante. Hay cordones que simplemente se encienden y se queman. Y ahí si nosotros tiramos, ustedes se fijan que se mueve el nudo y lo podemos abrir o cerrar. Pero necesitamos sellar las puntas. Así que cualquier tipo de separador metálico, que sea con perforación amplia, que les pase fácilmente el cordón, nos puede servir. Pueden ser perlitas de madera, perlas metálicas, pueden ser separadores, como ustedes quieran. Y si la perforación es muy pequeñita, simplemente quemamos el cordón en la punta y lo pasamos. Ustedes cortan los excedentes. Si les gusta más cortita la pulsera, lo hacen más cortito o más largo. Ahí depende simplemente de cada persona. Tenemos ahí. Y quemamos la puntita para que no se desarme el nudo. Y ahora, en este momento, cuando tenemos la base, que puede ser este tipo de base o puede ser cualquiera, como ustedes quieran, como les decía hace un instante, que puede ser simplemente algún tipo de gamusa o de cinta también. O si ustedes tienen una pulsera ya que ha sido hecha con anticipación, también lo pueden utilizar y simplemente hacer la aplicación de la flor. Con una agujita, buscamos la parte central de la pulsera y vamos a pasar el hilo. Y vamos a coser esta florcita que hicimos de aplicación. La vamos a coser a la parte central. Yo voy a dar simplemente una puntadita para que nos quede fija. Ustedes la van a dejar muy, muy bien cosida. Que quede muy, muy bien, bien firme. Aunque se demoren, que queden bien hechitas las puntadas. Y yo lo voy a sellar. Yo simplemente di solamente una puntada, nada más que para fijar, para que ustedes vean cómo se realiza. Pero ustedes lo van a dejar bien, bien terminado. Si ustedes se fijan, van quedando los hilos ahí. De repente puede que el hilo que nosotros utilicemos sea en el tono, pero no del mismo color y se note. Para evitar ese problema de que se note la puntada y se note el hilo, simplemente vamos a tomar un trocito de la misma tela. Un círculo. En este caso es aproximadamente con una moneda de 100. Ustedes lo cortan con tijera de zigzag para evitar que se deshilache. Y lo van a pegar por la parte de atrás con silicona. Ahora esto tiene dos funciones. Si nos quedó cosido más o menos, nos va a ayudar a sellar. Y además nos va a ayudar a tapar todas las imperfecciones que puedan haber quedado. Y tenemos lista la pulsera. Se fijaron que quedó realmente muy linda. Pero esta misma flor la vamos a aplicar también en otras cosas. Yo acá ya las tengo listas, todas ya selladitas, si ustedes se fijan. Y vamos a hacer, por ejemplo, trabas. Acá yo tengo unas trabas de caimán que le llaman. Que son estas trabas que firman súper, súper bien el pelo. Y las vamos a aplicar. Simplemente con silicona. Pega muy bien, aunque ustedes no lo crean, queda muy bien pegado en las trabitas. Y vamos a hacer todo el conjunto con las mismas flores y en el mismo color. Que eso es importante. Vamos a aplicar la siguiente. Ustedes pueden hacer una traba o pueden hacer dos, ahí dependiendo de la persona. Hay personas que les gusta poner solamente una. Y personas que se ponen dos. Ahí tenemos listas las trabas. Ahora les voy a mostrar un cintillo. Este es un cintillo metálico común. Puede ser un cintillo plástico también. Pero el mismo nudo que realizamos en la pulsera, que es este, como lo están viendo ustedes, se realiza sobre el cintillo. Pero en vez de poner un cordón guía, utilizamos como guía el mismo cintillo. Y lo vamos a forrar con el mismo color. Y simplemente vamos a aplicar la flor. Ustedes buscan dónde quieren aplicar la flor. Aplican la silicona bien caliente. Y lo van a pegar. Ahí tenemos. Esto necesita un segundito ahí de presión para que quede bien pegadito. ¿Se fijaron? Ahora tenemos listo el cintillo. Y nos faltan los aros. ¿Cómo los vamos a realizar? Tenemos exactamente la misma flor. Yo ya tengo listo un arito, pero les voy a mostrar cómo vamos a hacer el otro. Con una agujita, ustedes van a hacer la perforación. Lo vamos a dejar ahí un instante. Y vamos a poner una argollita metálica. Con los alicates de media caña o universal, que les llaman, vamos a abrir la argollita. Y no vamos a preocupar de que quede bien hechita la perforación. Ahí vamos a trabajar con la agujita. Y después vamos a tomar la argolla. Con el mismo alicate, puede ser, o con los deditos. Y la vamos a pasar por la perforación que realizamos con la aguja. Y después simplemente vamos a poner el ganchito del aro. Si ustedes quieren, pueden agregar perlitas con vástago. Agregar cintitas para que vaya dando más vida o color. O la misma flor de luz del mismo tono hacia arriba. Y si se fijan, ya tenemos listos también los aritos. Y todo, todo lo que realizamos con la misma flor de aplicación. Y decorada en la parte central con la flor de luz. Que realmente nos ilumina todo el otoño y el invierno. Así que hay que aprovecharla para que no sea un invierno triste, un otoño triste. Sea una linda época que podamos disfrutar. Con los colores también. No hay que utilizar colores opacos. La vida, ¿cierto? La entregan los colores. Así que hay que aprovecharlos también para realizar algo bello para esta temporada. Así es. Bonito. Y uno puede, como usted ha demostrado, todo lo que es las trabitas para el pelo, cintillo, arito. Hasta un collar pegadito puede ser también. Exactamente. O también puede ser un collar largo con, en distintos tamaños o en distintas alturas, también las flores. A lo mejor con alguna gamusa para que las puedan lucir también con, a lo mejor, con algún tipo de cuello o algo más abrigadito. Tiene que ser un poco más largo. También se puede realizar. Vamos a la lista de materiales. Los materiales son los siguientes. Tela de algodón. Aguja e hilo. Flor de luz. Cordón cola de ratón. Separadores metálicos a elección. Y un encendedor. Muy bien. Ahí está la lista de materiales, amiga. Para trabajar, usted estuvo muy atenta a la clase de hoy. Así que puede realizarlo en casa todo este trabajo. Usted puede también ver en YouTube este trabajo. Así que ahí tiene más tiempo, lo repiten más veces, todas las veces que usted quiera. Y puede ver fácilmente este nuevo paso a paso. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos el lunes ya trabajando con el Día del Papá. Así es. Nos vemos nosotros. No, no, no. Yo la veo a usted hasta el lunes y nuevamente nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y luego regresamos con Jenny Rivera. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!